Hombre, si el debate fuera sobre el rey campechano, yo creo que no hay mucho que discutir, porque las imágenes hablan por sí solas a propósito de, bueno, de la situación que muchas personas con casi 80 años tienen en el debate. ¿75? 75, 70 y tantos años. El debate creo que es sobre la continuidad de la institución monárquica en España, por eso se habla del príncipe marketing y se habla de una segunda transición en la que el príncipe estaría llamado a llevar a cabo un proceso que nos hiciera salir de todo esto. Pero yo creo que en este momento cualquier demócrata debería entender que los españoles se merecen elegir democráticamente al jefe del Estado y que cuando la historia ejecuta sus acontecimientos como tragedia, si se repiten, que es lo que parece que se está pidiendo con la campaña de marketing a favor de Felipe, se producen como farsa. Yo creo que los demócratas nos merecemos un futuro en el que el jefe del Estado no sea una figura hereditaria y se democratice. Yo creo que todo el mundo sabe que la Constitución española fue el resultado de un pacto entre las élites franquistas que asumieron, sí, 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 esto lo cuenta Victoria Prego y todo el mundo, un pacto entre las élites franquistas y las élites de la oposición democrática que consensúan un documento que después pasa a votación. Y eso, en última instancia, significaba legítimar a un jefe de Estado nombrado por un dictador. Que yo sé que es terrible eso para la monarquía. Es que fue una transición, no fue una ruptura. Yo no te he interrumpido. Yo no he hablado de ruptura en ningún momento. Digo que la Constitución es un pacto de élites de la dictadura con las élites de la llamada oposición democrática. Y dentro de ese pacto viene el paquete del jefe del Estado nombrado por un dictador que se llama Francisco Franco. Yo sé que eso es terrible. Claro que en la calle se habla del paro y de la corrupción. Y por desgracia, si se habla de la monarquía, es para hablar de corrupción, para hablar de privilegios económicos y para hablar de fraude fiscal. O si no, preguntemos en el mercado a la gente que está comprando qué es lo que opina de la Casa Real y de la imagen pública que tiene. Yo creo que la gente tiene derecho a decidir sobre muchas cosas. Sobre las reformas constitucionales que pactan el PP y el PSOE, sobre la política económica, sobre la política fiscal y también sobre cómo se elige a la jefatura del Estado. Ya está bien que la monarquía en este país sea un ejemplo de los privilegios de una minoría. La mayor parte de los españoles no votaron la Constitución. Yo nací en el año 78 y a partir de ahí empezamos a contar cuántos españoles votaron esa Constitución. Independientemente de que el príncipe sea muy alto, muy guapo y hable muy bien idiomas, creo que debatimos sobre la institución monárquica y creo que en este país hay pánico a la democracia. ¿Cuál es el problema de preguntarle a los ciudadanos lo que piensan? Hay gente que cree que la ley es la base de la democracia y es al revés. La democracia es la base de la ley. ¿Por qué no preguntamos a los ciudadanos? Igual que los catalanes tendrán derecho a opinar, a decidir lo que piensan, ¿por qué no preguntamos a los ciudadanos qué es lo que piensan de la monarquía? Independientemente de mi opinión, lo que yo considere sobre la monarquía, que no me gusten las amistades del rey, que es amigo de dictadores en el mundo árabe, que no me gusten los privilegios de una familia real que con el erario público lleva un tren de vida escandaloso en comparación al resto de los ciudadanos, me parece que es razonable, que no es una cosa ni de izquierdas ni de derechas que le preguntemos a la gente, mire usted, ¿quieren ustedes que el jefe del Estado sea el heredero a título de rey de Franco y después su hijo? Pero vamos a ver, que es que sin ley no hay democracia. ¿Qué problema tenemos los demócratas en decir que a la gente se le pregunte sobre cualquier asunto? Que lo han hecho, que ya sí, pero digo. La constitución española permitía que el gobierno se pudiera endeudar para hacer políticas sociales. Hace dos años y pico el Partido Popular y el Partido Socialista se reúnen en verano para cambiar la constitución estupenda del 78 y entregar la soberanía de nuestro país al Banco Central Europeo. Si se puede cambiar la constitución para eso, ¿por qué no se puede cambiar para otro? La democracia no es solamente depositar el voto cada cuatro años. La democracia es poder hablar, la democracia es poder protestar, la democracia es poder decir que esto es un escándalo. Entonces, no nos amparemos en los porcentajes de votos, en la democracia representativa, en el hecho de que como les han votado, pues claro, tenemos que asumir que son corruptos, que tienen un sueldo de escándalo, que se pueden gastar el dinero en pagar las multas de los coches y la monarquía, igual como se votó en el 78, no se puede decir que esto es una vergüenza. En términos absolutos, el turismo en la Comunidad de Madrid ha aumentado entre 2008 y 2013. Lo que es escandaloso es que aunque aumente el turismo, los empleos bajen. Hay 100.000 empleos menos relacionados con la industria del turismo entre 2008 y 2012 en estos momentos. Y los empleos que se crean son en situaciones de precariedad con falsos autónomos. O sea, no solamente tenemos una situación económica que se degrada, sino que el empleo que se genera en torno al turismo disminuye. Lo decía un empresario hace poco, donde antes tenías dos camareros, ahora tienes solamente uno. Es escandaloso que se hable de mejora de la situación económica cuando la mayor parte de la gente cada vez le va peor. En este país en los últimos años ha aumentado un 5,4% el número de multimillonarios. En este país, al tiempo que las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo, están en una situación muy difícil, las grandes empresas aumentan sus beneficios. El problema es que este gobierno gobierna solamente para los ricos. Lo que más sentido del mundo tiene en estos momentos es oponerse a una política educativa que está implicando que hay estudiantes que vayan a dejar de serlo porque no pueden pagar la carrera. La mayor parte de los estudiantes viven en familias en las que buena parte de los miembros está en el paro y no pueden pagar la matrícula a sus estudiantes. Y el sistema Bolonia impide que un estudiante pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo. Con lo cual, de nuevo, se está convirtiendo la educación, que era un derecho, en un privilegio de las élites, por no hablar del sistema de segregación que se produce en la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Lo que está haciendo este gobierno, en última instancia, con la excusa de los recortes, es volver a algo que se había superado incluso en la última fase del franquismo. Y es que la universidad fuera un espacio al que solamente podían ir las élites económicas. La gente normal ya no va a poder ir a la universidad. Yo recibía un email hace poco de un estudiante que me decía que vivía en mi barrio si le podía acercar en coche porque no podía pagar el transporte para terminar el mes de septiembre llegando a la facultad. Eso, en un país como este, que presume de marca España, que se gasta un dineral en llevar a 300 personas a defender la candidatura de Madrid, que pretendía entrar en el G7, es un escándalo. Respecto a la inversión pública educativa en España, la OCDE recomienda un 6% y España dedica un 4,7%, que es menos de la media europea. Porque lo que es un escándalo es que haya las plazas universitarias que haya, solamente puedan ir los ricos. A mí, si es verdad, y es lo que está ocurriendo en este momento, es lo que están diciendo los profesores, los estudiantes y todos los rectores. Y te aseguro que los rectores en este país no son de izquierdas. Y si ha conseguido algo, el señor Bert es unir a toda la comunidad educativa que está diciendo. Es un escándalo. Haya las plazas universitarias que tenga que haber. Y claro que eso tiene que ver con el país que uno quiere. A lo mejor tú quieres un país que básicamente sirva para que vengan los alemanes a bañarse en la playa. A mí me gustaría tener un país con alta tecnología y en el que nuestros licenciados universitarios contribuyeran al bien público de todos los ciudadanos. La diferencia de Alemania, y termino ya, o de Finlandia, es que allí pagan a los estudiantes por estudiar. Y aquí lo que ocurre es que solamente los privilegiados van a poder terminar yendo a la universidad. Me parece escandaloso. Ya lo único que les faltaba es proponer a los jóvenes que trabajaran gratis. Pero creo que la clave la daba antes Isabel. Para ser competitivos hay que parecerse a Bangladesh, poco menos. Si cobran un euro la hora a nuestros jóvenes, pues seguro que a los empresarios les va de maravilla. Isabel, el modelo Bangladesh ha sido propuesto aquí por Isabel, sí o no. ¿Te refieres a algo parecido? Decía que teníamos que ser competitivos. No, no, yo te he puesto la esclavitud, Pablo. No, no, decías que si ponemos un impuesto a las empresas para financiar las cotizaciones a la seguridad social cuando tengan beneficios, se van a ir fuera, ¿no? Si es que lo que quieren ciertos empresarios en este país, no los que crean empleo, que los que crean empleo son la pequeña y la mediana empresa, es que la gente trabaje poco menos que en condiciones de esclavitud. Es que la cara B de esta propuesta es que hay gente que está cobrando 400 euros al mes. Y eso sí es violencia. Es decir, a veces se dice, no, la violencia son los antisistemas que después de las manifestaciones... No, no, no. La violencia es no poder llenar la nevera. La violencia es no poder pagarte ni siquiera el transporte público. La violencia es que veas que en tu familia no llega fin de mes, o sea, que no pueden comer. En este país el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado malnutrición infantil de buena parte de los escolares. En Andalucía, ante las bromas del portavoz del PP, el señor Hernando, han tenido que habilitar un sistema para dar de comer a los niños. Esa es la cara B de una propuesta en la que los empresarios planteen, no, vamos a bajar todavía más el salario mínimo. Habría que preguntarles cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria.